Hola a todos, bienvenidos a la Tentro Sartre. Hoy vamos a preparar un mac cake con manzana. Los ingredientes que necesitaremos son 2 cucharadas de mantequilla, preferiblemente a temperatura ambiente, aunque la iremos a derretir ahora. Azúcar moreno, unas 2 cucharadas también, o también podemos utilizar azúcar normal si queremos. Manzana, en trocitos pequeños para después ponerla en nuestro bizcochito, será el relleno. Una yema de huevo. 3 cucharadas bien colmadas de harina. Y levadura, que utilizaremos una cucharadita aproximadamente. Ahora, cogemos una taza, de las que utilizamos para desayunar por ejemplo, le echamos la mantequilla, que la hemos derretido previamente, y le ponemos también el azúcar o azúcar glas. Y ahora, lo que tendremos que hacer es diluir el azúcar en nuestra mantequilla. Una vez la tenemos diluida, le añadimos la yema de huevo y volvemos a removerla otra vez. Ahora, cogemos la harina, le añadimos esa cucharadita, ¿vale? Vamos a calcular más o menos una cucharadita. Y lo unimos todo a nuestra taza. Removemos para que la masa se termine de formar. Una vez ya lo tengamos todo integrado, le vamos a añadir nuestros trocitos de manzana y dejaremos dos o tres para después decorar. Ahora, removemos otra vez bien con la cuchara y lo meteremos al microondas un minuto y medio. Pasado ese minuto y medio, o dos minutos si lo preferís, aquí tenemos nuestro bizcocho con manzana, que lo hemos decorado como dijimos antes. La verdad es que le da un sabor distinto y está buenísimo. Espero que os haya gustado esta receta. Podéis seguirme en Facebook y en Twitter. Esta misma receta la tendréis escrita en el blog. Y nos vemos muy pronto con otra nueva receta. ¡Gracias!